No Porque se para a la gente Nada más al verla pasar Porque es la alondra valiente Que alza la frente Empieza a cazar Dice que si un perro se guió Que anda a escondir La viene a ver Cuentan que amante espera La campanera Por la ronda de las tres Y a la corona de gloria Coge el desvela Y revuelo por amores Cuando el roar de la noria ¿El roar o el roda? Tapo con velo todo el cielo de colo Oh, 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 oh ¡Ay, campanera! Este es el amante que espera Con la bendición de los altares No me la pacifices que lo veo Olé Perfecto Perfecto